No somos ni Lola ni Paco Y nos regalaron un puzzle Pongámonos en contexto Hace unos días, unas semanas Fue nuestro aniversario de bodas Nos regalaron este puzzle Por nuestro aniversario Y decidimos armarlo junto a ustedes Contándoles cosas de nuestra boda Cosas que nos acordamos Cosas de un año después Y nada, que tenemos muchas ganas de armar el puzzle La idea es que hijotesca Son las 11 de la noche Y logramos hacer el puzzle Llevamos yo creo que más de media hora en esto La idea es terminarlo Para terminarlo y celebrar nuestro nuevo aniversario Creo que lo mejor es hacer café Oh vaya Bueno nosotros iremos armando esto Pero se nos ha ocurrido que podemos responder Algunas preguntitas que nos hemos inventado Cosa imprescindible Cosa imprescindible Algo que fue imprescindible Hubo muchas cosas imprescindibles O sea que si no hubieran estado Todo hubiera sido un caos Entre ellas por supuesto el tema de las llaves Que hicimos del sitting Les digo si no han visto Cómo organizamos todo el trabajo Tenemos un video súper bueno sobre eso Pegando cada detalle Pero bueno nosotros lo hicimos Como en un cuadro Donde pusimos en una llave Donde iba sentada cada persona Entonces eso ahorró mucho tiempo Y mucho conflicto Fue imprescindible Es verdad El maestro de ceremonia Creo que fue bastante importante Teníamos un poco de miedo con eso Realmente no nos apetecía mucho No sé Tal vez por los términos En los que se refiriera a la gente Porque no fuera muy bien para la goza la cosa Pero no El que escogimos también nos funcionó Pero siento que que haya alguien Organizando Marcando los tiempos de todo Que todo sea como una película Yo creo que fue algo Algo muy bueno Algo Eso fue imprescindible Tengo una idea Porque yo me amo a mí Y tú te amo No porque tengo las orejas más grandes Esto está Enredado Enredado Puedo juntar el mayor miedo El día de mi goza Yo era mi encarga De ir a buscar el K Y nosotros habíamos ido previamente A hablar con la que hace el K El K que le gustaba a mi señora esposa Es el K Semidescubierto Que se ve en pedazos De las manos del amo Y cuando yo llego ahí Y veo que el K Estaba muy bonito y todo Pero no era semidescubierto Y yo soy cagado Yo dije No ya Cuando ella ve el K Se va a echar a llorar Porque ese no era el K Que ella quería Perfecto para su boda Yo no sabía que ella había hablado Con la mujer La mujer le había dicho algo Sí, pero algo que no sabes O no sé Porque pasó un año Y ya no sé lo que sabes Lo que no sabes Lo que hablamos Lo que no hablamos Pero viendo las fotos De la boda Los otros días Dije ¿Quién le puso la cinta a ese al K? Esa mujer Le pusieron la cinta Ah, esa era la otra Que le pusieron una cinta Que ella no quería la cinta Le dijimos creo que incluso Sin cinta Sin cinta Ella le puso la cinta Yo ahí yo dije No ya Cuando ella ve el K Menos más Que yo decía Menos más que el K Lo va a ver Ya después una vez Ya estemos casados Sí, después Ese fue el mayor miedo Miedo de la boda O sea Cuando me entró el pánico Bueno, mi momento de pánico De la boda Fue cuando yo me estaba arreglando Como no estabas Lógicamente Y yo estaba muy, muy, muy tranquila Yo me había quedado con mi mamá Y estábamos nosotras dos Tranquilitas Y todo perfecto Pero Se me fue un poco la noción del tiempo Y llegó un momento En donde toda esa calma Se fue Acabando Fueron llegando personas Yo veía que eran las cuatro de la tarde Y yo veía Que yo no sabía Si él había llegado a la boda Y era como Todo el mundo O sea Todo el mundo corriendo Terminando de vestirse A mi tía a esa hora Decía que no se pide el vestido Y yo decía Ay Dios mío Cancelar la boda Porque no le estoy muy perdida esta Y ahí me estaban poniendo el vestido Y yo decía Ay, quién sabe si Diego llegó bien Ay, quién sabe si Diego está ahí No encontraba mi celular Está muy bien Y eso me abrumó No sabía eso No sabía eso Se nos había pedido brindar Me dieron La mola del café Bueno Se fue la luz Yo realmente No sé si lo agradezco Porque se me cierran los ojitos ¿Sí? Sí Ah, no sabía Yo estaba ahí todo motivado Ya tenía Yo también estaba motivado Ya tenía mis ojos Y mi oreja Ya casi, casi, casi Yo tengo mi cara Y estaba trabajando en mi pelo Pero Pero Nada Se fue la luz No, tú tienes mi nariz ¿Viste? La nariz tuya y la mía Es como Como lo de la Sí, lo de la capilla de sistema Lo de la capilla de sistema Bueno, nada Seguimos mañana Para ustedes será Ya Bueno, así va El puzzle Así terminamos el primer día Bueno Pasaron cosas Pasaron días también Y avanzó esto Es muy difícil Pasar por la sala Y no Y no hacer algo En fin Seguimos A ver, podemos hacer algo Yo diría Separar ¿Cuántas personas faltaron a la boda? Dos Falso ¿Ok? ¿Faltaron? Cuatro Cuatro ¿Cuántas copas se rompieron? Una ¿Dónde compré la liga? Ni idea Mi hijo Muy bien ¿La taja de mi traje? Ese Bien Tú sabes que en las bodas Las novias tienen que llevar Algo prestado Algo nuevo Y algo azul Una de esas tres Yo no llevé ¿Qué fue? Algo azul ¿Cuántas veces cambiaste de traje? Dos ¿Qué tenían los pomitos De los regalos? Caramelo Caramelo de café Más melo Y Kisses ¿Cuántos pomos de Coca-Cola hubieron? Se entrega Que se entregaran Botellitas No Como seis Diez primer regalo Que te venga a la mente Que nos hicieron Las copas ¿Cuál fue el primer regalo Que nos hicieron? El termo de café ¿Qué fue lo que más tomaste en la boda? Cerveza ¿Y tú? No me acuerdo ¿Color de la camisa de tus manos? Blanca El traje era con crema Y la camisa de la blanca ¿Color del sombrero de seis? Negro ¿Cuál fue la frase que más tú dijiste en la boda Y la frase que más yo dije en la boda? La frase que más dije en la boda fue La barra libre Está apagada Y hay que dar pétida Y la mía ¡Vean flores! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¿Tú cojiste flores? ¿No cojiste flores? Sí No fue tan difícil Pensé que iba a ser más difícil Es que es pequeño También es verdad que es pequeño Pero el vestido fue fuerte No tenemos donde poner los puzzles así armados Entonces lo que hacemos es que los vamos a desarmar ¿Y alguno de ustedes sabe algún tip de cómo guardarlo? Nos lo deje en comentarios Algo que te hubiera gustado saber antes de casarte Me hubiera gustado saber que lo más importante era pasárselo bien La gente te lo decía Pásenselo bien ese día Disfrútenlo Que ese es un día único No sé qué Y tú Sí, sí, claro, sí Pero lo obviabas O sea, pero te lo pasaste bien Claro Pero que no sabía si me lo iba a pasar bien Sabía si iba a haber algún problema Si se iba a ir la luz Y si todas esas cosas hubieran pasado No hubiera pasado nada Exacto Cuando estás en el proceso de organizarlo y todo A veces te quedas así y dices Pero no es demasiado ridículo A veces eso nos pasó con el bailo, por ejemplo Nosotros no queríamos bailar ni amarrados Y entonces luego cuando estás ahí Te das cuenta de que no De que vas a fluir y vas a hacer lo que tú quieres Y lo vas a pasar bien Y vas a sentir todas esas cosas Y sí Un poco malo que pasó pero que se resolvió Por ejemplo, llovió En una boda en la playa Y se resolvió La gente, la decoración llegó súper tarde Todo se decoró más tarde de lo que teníamos Le metí un riñonero al cake Le quitaste un trozo Le quité un trozo Y se resolvió y no pasó nada El aire se fue Ah sí O sea, quitaron el aire del lugar Que no es que se solucionó Al final no se solucionó Simplemente la gente fluyó con eso Exacto Pero fue pesado porque La gente tenía mucho calor Se la seguía pasando bien Pero tenía mucho calor Igual también, bueno El que quería bailar Con la música de adentro bailaba Y el que no quería fumar O salir a coger un poco de aire Hacía buen aire afuera Que estaba súper cómodo A Adri se le rompió la copa Pero no pasó nada No pasó nada Bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado Si es así No olvides Suscribirte Compartir Todo lo que quieras Gracias por acompañarnos En este video De mando a nuestro puzzle Gracias Nini Por regalarnos este puzzle Y el emoji de esta semana Es Noviecitos Seguramente hagamos Porque nos apetece mucho Un video Como narrando Todo el día de la boda Pero bueno Coméntanos ahí abajo Si te apetece la idea Y qué otro tipo de videos Quieres que hagamos Chao Pescado A la vuelta Picadillo Tengo hambre No se puede grabar videos con hambre Tengo hambre Y tenemos que hacer videos ¡Gracias!